Por supuesto, tenemos que poner el foco en México y en su nueva presidenta, en Claudia Sheinbaum. Vamos a analizar algunas de las claves más importantes y, sobre todo, sensaciones de estos primeros días con José Ricardo Rangel, socio fundador de Ciri Finance. José Ricardo, ¿qué tal estás? José Ricardo, muy buenas tardes. Estoy en mute, aquí está. Ya, perdón. ¿Qué tal, Marta? Te escuchamos, te escuchamos. Va, padrísimo. Pues ya aquí en La Conexión, la verdad que estrenando presidenta, ella lo resaltó así el día martes, que quiere que la mencionen como tal, como presidenta. Hubo un gran ahínco ahí, sobre todo por la parte de este empoderamiento de la mujer, que creo que, pues, si bien se aplaude para todas las mujeres, pero también Claudia hizo lo suyo y, bueno, pues, ella quedó como la actual presidenta. La verdad es que, pues, es un gran hito nosotros aquí en México y creo que desde Nicaragua, que fue la primera presidenta aquí en Latinoamérica, bueno, pues, se ha ido replicando poquito a poco y ya, por lo menos en México, ya estamos siendo de los pioneros en tener una mujer presidenta. Y, bueno, los datos, los datos aquí, en principio, el tipo de cambio, como habíamos platicado la semana pasada, Marta, se está recuperando, esto es, está teniendo mayor apreciación, el día de hoy está cotizando en 19 pesos con 28 centavos. La semana pasada que estábamos platicando, precisamente, estaba cotizando por ahí de los 19 pesos con 66 centavos. Entonces, al parecer, el discurso que dio, vamos a dividirlo en lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Lo principal fue que hubo apoyo a la parte, sobre todo, empresarial. Ella está comentando que, pues, es necesario tener, con todo este tema de la relocalización, el nearshoring, que hemos platicado en numerables veces aquí en InterEconomía. Bueno, pues, se necesita la parte de desarrollo de parques industriales. Esto es muy importante y, bueno, ella consolidó que las próximas semanas se estarán llevando a cabo, pues, comités, precisamente, que tengan implícito la parte de desarrollo de inversiones, y, sobre todo, de estos parques industriales para, pues, acoger, precisamente, a todas las empresas a nivel internacional. Recordemos que tenemos, por ahí, un déficit comercial con China, que, bueno, pues, es claro mencionar ahorita, Marta, que, por lo menos, para la parte de fondos de deuda de HCBC, el día de hoy salió la noticia, que, pues, vaya, reduce la calificación, precisamente, a México, de sobreponderada a neutra. Y le da a China, pues, esta sobreponderación desde la parte neutral. Entonces, eso es muy importante resaltarlo ahorita con lo que estamos comentando del nearshoring. Por otro lado, también, en la parte energética, Marta, amigos, pues, se está, como siempre, hemos platicado, el gobierno de Andrés Nobles Obrador, pues, hubo una parte focalizada en la parte de energía. Ya había, se había tenido una reforma energética aquí, la cual, pues, se dio, este, para atrás. Y, bueno, pues, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resalta que, precisamente, se seguirá produciendo aquí en México el petróleo y que necesita, precisamente, de la participación privada, un 46% más o menos de la producción aquí en México es privada. Y, bueno, se estará brindando, precisamente, la oportunidad a los privados en participar. Eso, lo cual yo lo veo muy bien en Tierre Finance. Y, por otro lado, la parte en el diálogo que tuvo el día martes fue el apoyo a una de las empresas que se llama Altos Hornos de México, aquí en el norte del país, que está dedicada, precisamente, a la parte de vidrio, que es, sobre todo, fundidora y ha tenido muchísima historia aquí en México. Los que nos han llegado a visitar, pues, la parte de Monterrey está plagada, precisamente, de esta parte industrial. Y, bueno, ella resaltó que se va a generar el apoyo, no como tal un rescate, porque la empresa, pues, sigue trabajando, pero se darán las condiciones para que recuperen los empleos. Entonces, yo creo que estas tónicas, pues, han dado, pues, pleitesía para que la parte privada vea con buenos ojos el gobierno. Bueno, por otro lado, recordemos que se había comentado de algunas reformas, como lo era la parte financiera, y que puso muchos nervios para el sector aquí en México. Ya habíamos visto el comportamiento, sobre todo, de la acción de Grupo Financiero Banorte, que es uno de los principales. Bueno, pues, el día de hoy ya está cotizando, por lo menos ya lleva dos días en terrenos positivos, recuperándose muy bien, alrededor de un, ya casi un 10% en estos tres días, pues, lo cual, pues, nos da a entender que, por lo menos para el sector financiero, pues, están viendo con buenos ojos el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por otro lado, la parte negativa, Marta, es que siguen los apoyos. Y no es que sigan los apoyos, sino más bien lo estamos considerando dentro del gasto. Hay gastos exorbitantes, sobre todo en la parte del Banco del Bienestar. Banco del Bienestar, nada más para que nos demos una idea, dentro de la estrategia que se tuvo en el gobierno anterior, fue el crecer casi 2.700 sucursales, lo cual, pues, vaya, con esta transformación digital y vaya la, no sé si sea la misma tónica allá en España, pero hemos visto menos sucursales, por lo menos dentro del sector privado, este banco que controla el Estado, Banco del Bienestar, y que se dedica, precisamente, a otorgar los beneficios, sobre todo económicos, para distintas fuentes, pues, sobre todo madres solteras, personas mayores, bueno, pues, no lo vemos bien, sobre todo porque es un gasto. Y dentro de las estrategias que se pretende tener, es incrementar la parte de financiamientos sin garantías. Esto, seguramente, en el mediano plazo, puede impactar en el balance. Recordemos que, a pesar de que esté el gobierno federal, pues, teniendo una gestión ahí, en el balance, esto cobra resultados, y el tener estas 2.700 sucursales corresponde a un costo financiero, de verdad, muy trascendente. Entonces, creo que esas son de las cuestiones, la parte, sobre todo, de crecimiento, de apoyos. Uno de los datos, creo que es importante resaltar, es el ampliar, precisamente, los horarios de las escuelas, ¿no? Los horarios de las escuelas, ¿para qué? Para que tengan más desarrollo en la parte, tanto física como artística. Entonces, ampliar la parte pública, las escuelas, pues, también tendrán costos, y estos costos, pues, tendremos que ver un déficit, ¿quién los absorbe en marcha? Pues, vamos a ver quién absorbe ese déficit. Ahí tenemos las luces y sombras de estas primeras impresiones de la administración de Claudia Sheinbaum, primera presidenta en la Frente de México, y, como bien decías, ella remarcaba esta semana que quiere dejar muy claro que quiere que se la llame presidenta, no presidente, y ha hecho gala, ¿no?, también del importante avance que esto también supone en materia de igualdad, en materia feminista, que, bueno, también es importante recalcarlo, porque, al final, supone un hito para ella, pero también por el bagaje, ¿no?, que tampoco vamos a hacer de menos, precisamente, ella tiene mucho bagaje profesional. José Ricardo Rangel, socio fundador de Cierre Finance, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Excelente fin de semana para todos. Gracias, Marta.